Arrancan los competidores de la décima en Goffring Park, la partida es algo lenta para Kinison, se queda en el último puesto, salta rápidamente Hello Zucker a tomar la punta, ataca Isle Smile Again, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el favorito Volcanic, en el cuarto Seven Bridge Road, el quinto intenta movilizarse Luke Inaza, mientras que el caballo Kinison está en el último lugar, corre a unos siete cuerpos del primer puesto, el siete Hello Zucker con Ángel Morales, mantiene la punta, ventaja de cuerpo y un cuarto, sobre Volcanic con Edwin González que está en el segundo, en 24 exactos, el primer cuarto de Milla, en el tercero Isle Smile Again con Reyes Ramos, en el cuarto aparece Seven Bridge Road con el tendón Pérez, penúltimo para Luke Inaza con Marcos Meneses, mientras que el uno Kinison con Jaramillo está en el último lugar, del primer último es casamiento, unos seis cuerpos y medio, se defiende en punta, Hello Zucker, Hello Zucker mantiene el primer lugar, sigue la presión del favorito Volcanic por la parte externa, Isle Smile Again está en el tercero, en el cuarto se acerca Seven Bridge Road, al quinto mejora Kinison por la parte externa y deja el tres Luke Inaza en el último puesto, 47-4 para la media milla, se defiende el siete en la punta, ataca Volcani junto a Seven Bridge Road, por la parte externa que vienen a presionar al puntero, desde el fondo intenta acercarse el cuatro, a Isle Smile Again junto a este lo viene haciendo Kinison, mientras que Luke Inaza se ha quedado en el último lugar, van al giro de la última curva, en 1-12, el parcial para los seis Furnon, por dentro Volcanic por el centro, Seven Bridge Road, pelean la primera colocación, en el tercero pasa Kinison, cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal, es la décima de la tarde, Volcanic por dentro, Seven Bridge Road por la parte externa, pelean la punta, Volcanic toma el primer lugar, saca ventaja, dos cuerpos en el segundo, Seven Bridge Road, tercero para Kinison, pero se escapa Volcanic con Edwin González y le gana galopando, gana Volcanic, segundo Seven Bridge Road, tercero Luke Inaza, cuarto para Kinison.